Hoy en día estamos, digamos, bajo en el nivel de producción por el contexto del país e internacional también. Sobre todo por China, que las importaciones nos pegan fuerte. Y viene avanzando hace unos años y bueno, en este último tiempo fue pegando un poco más. Pero bueno, estamos tratando de subsistir. Después el plantel de personas que hay acá serán en taller alrededor de 25. Más o menos. Y en oficinas serán 10, 12. Y bueno, tenemos una producción dentro de todo que tratamos de mantener. También generamos stock, pero bueno, tratamos de mantener lo que tenemos. Porque cuando son producciones muy grandes, las empresas grandes tratan de traerlo de afuera. Entonces es muy difícil competir ahí en el precio. Si se generan nuevas obras de envergadura, combinado con cerrar, poner límites a la importación, todo eso fortalece el internacional que es lo que estamos necesitando.